Pues hasta ahí en su pierna, en cuanto arranca aquella montaña rusa el Pedrito Olvídese las tres cirugías que ya se había hecho Este fue mejor resultado porque se le fue el pellejo para atrás Como le tocó una sobrecargo ya medio mayorcita Creyó que era la bruja de Blancanieves, público No, no, ya le andaba pidiendo la manzana, ya sabe usted Esto es el anecdotario visionio Ya ve que le empecé a contar el viaje a Disney Con mi Micaela, mi hermana, mi hermano, su hijo, ya sabe El hijo de mi hermana, porque mi hermana no tiene hijos, pero llevó a la novia Entonces, muy bien, pues ya total que llegamos al primer parque, público querido Y la niña, mire, la subimos al Peter Pan, que la otra vez se nos descompuso a medio juego Que se había enfermado Wendy, que ya sabe usted Entonces, nos regresaron y esta vez sí la subí al Peter Pan No sabe usted, la niña en el Peter Pan estaba feliz y todo Y luego llegamos a una montaña rusa, público querido En esa montaña, que no me acuerdo el nombre, pero estaba bastante fuerte Y la niña bien creída Aquí van a ver ustedes el video nada más de cómo arranca el juego Y ahí voy yo con mi Micaela y todo Y ella va contenta, feliz Y poco a poco se va apoderando de ella el terror Al ver las bajadas y las vueltas completas, público querido La niña tuvo que tirar sus calzoncitos de cómo se zurró del miedo Porque estaba aterrada, pero al final acabó sonriente y feliz Y esto me recuerda una historia cuando fuimos con Pedrito a Disney Que hicimos Ventaneando allá Él me subió al pequeño mundo de las maravillas Ay, divino, no sabe usted qué bonito Va a ser una lanchita y están unos muñequitos cantando de cada país Y van cantando y todo y Pedrito me subió a ese Y yo, ay, qué buena onda y qué linda Ay, saludando a los muñequitos y todo Y luego yo tuve la idea de subirlo al Rock and Roller Coaster Que es una montaña rusa que arranca 300 kilómetros por hora Y a partir de ahí hace vueltas de 180 grados Entre 360 grados más bien Y otras cosas más, público querido Pero Pedrito no sabía Y entonces se sube mi Peter también como la Micaela Se sienta en la primera fila, traía su portafolio Con unos muñequitos de Yadro para vender allá en Estados Unidos Ya ve que allá se vende mejor todo Pues las traía en su pierna En cuanto arranca aquella montaña rusa Pedrito, olvídese las tres cirugías que ya se había hecho Este fue mejor resultado porque se le fue el pellejo para atrás Olvídate, pero se veía de 15 años en el arranque, público querido Nomás alcancé a escuchar Cristo Redentor Y fue lo único que se alcanzó a escuchar durante todo el trayecto del juego Ya llegamos allá con la glucosa muy disparada También traía la bilirrubina alta, entre otras cosas más Pero a fin de cuentas se subió al Rock and Roller Coaster Y le seguiremos contando más de este viaje a Disney con la Micaela Que estuvo, fíjese, la tuvimos que subir, meter en la Carreola En la Carreola la metimos para que no pagara boleto Bueno, en uno sí me atarugué y pagué boleto Pero los niños chiquitos no pagan Pero la Micaela ya tiene 5 Entonces a la Micaela ya la acomodamos en la Carreola Y pasó sin problema Pero mi sobrino Íñigo tiene 6 años Pero mide como 1.40 al niño Entonces lo tuvieron que hacerle rollito las piernas en la Carreola Como contorsionista iba el niño, fíjese Y le pusieron una cobijita como si estuviera dormido el bebé Yo lo que le decía a mi hermana era que le dijera al niño Que era mejor que babeara el niño de lado Y que creyeran que por otras cuestiones Iba a entrar el niño en la Carreola Pero no, así lo metieron y pasó el niño Habían de ver, lo único que le arrastraba al niño fuera de la Carreola Eran los huevos Porque ya el niño tiene ya 7 años casi público Así que seguiremos contando de esta historia Público querido, este es el anecdotario bisoño Y le voy a contar todo lo que he vivido Ve que me fui pues de vacaciones Bueno, vacaciones para mi hija Porque en realidad yo anduve en friega peor que nadie Así que me la llevé a Disneylandia Público, yo conocí Disney a los 24 años O sea, ya hasta que pude ir conventaneando A mí antes mi abuelita siempre me prometió Ay, te voy a llevar a Disneylandia Antes se murió la vieja que llevarme Pero bueno, el caso es que mi abuelita siempre tuvo la ilusión Pero la tenía yo más Entonces me llevé a la niña Disney Nos fuimos, fíjese Mi hermano con la novia Mi hermana con su niño La Micaela, la mamá de Micaela Y su servidor y amigo Ay, nos fuimos bien contentos La niña contando los días Desde 1997 Está contando cuándo era el día de irse a Disney Entonces llegó el día La niña feliz de la vida Desde que nos subimos al avión Como le tocó una sobrecargo ya medio mayorcita Creyó que era la bruja de Blancanieves No, no, yo le andaba pidiendo la manzana Ya sabe usted Y ahí estuvimos departiendo Y todo Llegamos allá Estaban cosas preparando el parade Que ya viene Entonces La niña se bajó y todo Y las banderas de colores Y todo en Orlando Público querido Y la niña quería ver a Pluto Y le dije Bueno, pues es una forma Es una forma de verlo Con esto del parade No está Pluto Pero hay mucho Pluto Y entonces hay que estar Pues aquí conviviendo y todo Aceptando y enseñándole a la niña Toda la diversidad del amor Que tiene que existir Porque en este tiempo Cualquier forma de amor Es bienvenida Y se agradece En un tiempo tan difícil Como el que vivimos Entonces la niña Feliz Hasta agarramos la marcha Como ya bajamos de ahí Dijimos Vámonos en carro alegórico Hasta el hotel Ya llegamos al hotel La niña quería hotel De los del parque Pero están muy altos de precio Entonces Llegamos a un hotel Que compramos aparte Que ya sabe usted Que Pues era diferente Sí con unos muñecos De Disney Pero de la 4T Ya sabe usted Los muñecos El pato Donald Con el ojo chueco El trivilín Se le veía Hasta el trivilín